El código 2290 El gran canelo Casi listos para la partida de esta prueba La distancia 1400 metros no corre mis cuatro amores número 6 Partida en carrera Las participantes de la primera del programa Rápidamente por la parte central de la pista Negra Estelar Viene con Chabela a la lucha por la primera posición Tiende a dominar la yegua Chabela por dentro Negra Estelar corre en el segundo En el tercer Smart Princess en el cuarto Corre la yegua Isa Queen Se queda en el último lugar Santa ilusión del primer al último Hay aproximadamente 15 cuerpos Chabela señala el camino Chabela con ventaja de cuerpo y medio Sobre Negra Estelar que corre en el segundo En el tercer puesto está corriendo Smart Princess En el cuarto Santa ilusión Se queda Isa Queen en el último lugar Del primer al último Hay aproximadamente 18 cuerpos 24-3 para los primeros 400 metros Y la yegua Chabela la nieta de Climalva Está dominando la competencia en el segundo Corre Negra Estelar en el tercero Santa ilusión muy abierta Hacia el cuarto Isa Queen por la parte interior de la pista En 49-2 Los 800 Entra en la recta final La yegua Chabela dominando Insiste Negra Estelar por fuera Y ahora Isa Queen avanza fuerte por la parte interior de la pista Dominando la competencia la yegua Chabela Negra Estelar por fuera Está emparejando la yegua Negra Estelar Se vino al primer puesto Santa ilusión viene para el segundo Domina Negra Estelar Les ganó Negra Estelar En el segundo Santa ilusión Tercera Chabela Cuarta Isa Queen Última Smart Princess No corrió mis cuatro amores Domina Negra Estelar uns Adelar Gua Estela Gracias.